Paco Camino, conocido popularmente como el niño sabio de camas, ha fallecido esta madrugada en un centro hospitalario de Navalmoral de La Mata a la edad de 84 años, tras un agravamiento de su estado de salud. La triste noticia ha sido confirmada por la revista Aplausos. Ahora su hijo, Rafi Camino, ha contado cómo se han enterado de la noticia. Hombre, él estaba pachuchito y bueno, pues yo lo estaba esperando ayer a la una, me llamaron, estaba dormido yo y bueno, pues vamos para Sevilla ahora. ¿Y de cómo van a recordarle? Pues el mejor trogado de la historia, aparte de mi padre, claro. El legendario torero, padre de Rafi y Marian Camino, residía desde hace décadas en su finca Los Caminos, donde se había dedicado a la cría de ganado bravo. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, se espera que el sepelio tenga lugar en Camas, su tierra natal, que tantas glorias y éxitos le vio conseguir y donde se le recuerda con gran cariño y respeto.